¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy les traigo rápidamente la nueva actualización de las skins para Halloween que tenemos en el servidor map Kalo 24 horas y el pack que ustedes van a poder utilizar en cualquier mapa. Son cuatro skins nuevas las que entran a ser parte de este pack totalmente gratuito y que ustedes van a poder utilizar para los remolques del mapa base. Así que rápidamente nos vamos al vídeo. Cabe recordar que es la actualización de las skins que ya están en el server 24 horas de map Kalo así que simplemente lo que van a tener que hacer es actualizar las skins y ya está. Tendrían las skins anteriores más estas. Entonces voy a enseñarles por encimita. Vámonos a gestor de remolques. Bueno, les voy a enseñar entonces lo que trae la nueva actualización de Halloween para el servidor 24 horas map Kalo y también para que lo puedan usar en cualquier otro mapa. ¿Listo? Trae cuatro skins nuevas. La primera que les voy a enseñar es esta que está preciosísima que es de Colombina. Voy a enseñarles primero en este tráiler y luego como se vería obviamente en el tráiler doble. Tenemos en la parte frontal pues lo que es esta skin, esta parte de la skin. Cuando se utilice obviamente el frigorífico pues esta parte no va a ir. Simplemente aquí va a quedar lo que es el frigorífico como tal. Esta es la parte de atrás y esta sería la primera que es de Colombina. La segunda es de paletas Drácula de cremelado. Esta criterio personal es una skin que me gusta muchísimo que creo que es la que voy a estar usando ahorita en octubre. Luego vamos a tener también la skin de World Logistics que es la nueva que entra al servidor 24 horas de Map Kalo. ¿Vale? Que es la empresa World Logistics. Esa sería como tal ya la skin que van a traer sus camiones. Y pues obviamente las personas que trabajan en esta empresa, los que la quieran usar, pues lo van a poder hacer. Aquí va a quedar en el servidor. Está muy, muy, muy bonita. Pasión sobre ruedas. Y bueno, así se vería de esta manera. Esta sería la de Map Kalo y Osfer Sango. La skin de Halloween, Happy Halloween por este lado. Es un poco más, un poco más terrorífica. Y la van a poder disfrutar todo octubre en este server 24 horas. Estas serían entonces las cuatro skins que entrarían en esta nueva actualización. Bueno, para ingresar es muy sencillo. Simplemente vamos a MapKalo.com. Aquí en MapKalo.com lo que vamos a hacer es que vamos a descargar. Y en descargar nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice, muy claro, mods para server 24 horas. ¿Listo? Aquí en esta parte es donde vamos a encontrar el bus que está dentro del servidor. El pack de Juanjo que en este momento está desactualizado. Pero que lo van a actualizar muy pronto. Y las skins. Aquí en este paquete de skins simplemente le damos clic. Él nos va a llevar hacia el enlace donde están. Y lo que tenemos que hacer simplemente es descargarlo. Descargarlo. Vamos a la carpeta de mods. Vamos a darle reemplazar. Y ya estaría. No hay que hacer absolutamente nada más. Tienen el mismo nombre que tenían originalmente. Así que simplemente lo único que hay que hacer es descargarlo y reemplazarlo. No hay que hacer absolutamente nada más. Hubo también una corrección en algunas otras skins. Vale, que lo irán descubriendo a medida que las vayan usando. Y entonces esta sería la nueva actualización de las skins por Halloween. Bueno amigos, eso sería entonces el pack de Halloween que pueden descargar para servir los 24 horas de Mapcalo. Para que ustedes jueguen en cualquier mapa. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejar su like, suscribirse, activar la campana de notificaciones para que podamos tener más videos como este. Espero disfruten esta nueva actualización. Y déjenme en los comentarios si les ha gustado. Un abrazo para todos. Bueno, también pueden dejar en los comentarios qué skin a futuro les gustaría que fuéramos incluyendo en este pack de skin totalmente gratuitas. Un abrazo para todos. Espero tengan un feliz día. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.